Jacobo Grimberg, el misterio del científico que desapareció y se fue a otro plano de la realidad. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más intrigantes y desconcertantes de la historia reciente, la misteriosa desaparición de Jacobo Grimberg Silverbaum, un científico mexicano que dedicó su vida a explorar los límites de la mente humana y la conciencia, y que desapareció sin dejar rastro después de trabajar con una famosa curandera conocida como Pachita. Este caso mezcla ciencia, misticismo y un misterio que aún no tiene respuestas. ¿Quién fue Jacobo Grimberg? Jacobo Grimberg nació en Ciudad de México en 1946 y desde muy joven mostró una fascinación por la mente humana y sus capacidades. Estudió Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y después continuó su formación en Neurofisiología en la Universidad de Nueva York. Su trabajo lo llevó a investigar cómo la mente humana podía interactuar con la realidad, algo que lo acercó a los límites de lo científico y lo esotérico. Grimberg publicó más de 30 libros sobre temas relacionados con la conciencia, la percepción y la interacción de la mente con el universo. Pero lo que lo hacía único no eran sólo sus teorías científicas, sino su disposición a integrar elementos de la espiritualidad y las tradiciones indígenas mexicanas en sus investigaciones. Uno de los aspectos más destacados de su trabajo fue su colaboración con Pachita, una curandera mística que poseía poderes aparentemente sobrenaturales. ¿Quién era Pachita? Pachita, cuyo verdadero nombre era Bárbara Guerrero, era una curandera muy conocida en México por sus supuestas habilidades para realizar cirugías psíquicas. Según los testimonios de sus pacientes y de aquellos que presenciaron sus operaciones, Pachita realizaba intervenciones médicas sin ningún tipo de instrumento quirúrgico tradicional. Utilizaba un cuchillo oxidado, que según los informes, podía penetrar en el cuerpo de las personas sin causarles daño visible. Luego, extraía órganos, tumores o lo que fuera necesario, y los reemplazaba con los de animales, asegurando que los cuerpos de sus pacientes los aceptarían como propios. Increíblemente, muchos de sus pacientes afirmaban haberse curado milagrosamente. Pachita afirmaba que no era ella quien realizaba las curaciones, sino el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, que la poseía y guiaba sus manos. Este tipo de prácticas atrajo a Jacobo Greenberg, quien decidió estudiar a Pachita en profundidad para entender los mecanismos detrás de sus supuestas habilidades. El estudio de Greenberg sobre Pachita en la década de los 70 y 80, Greenberg comenzó a investigar los fenómenos que ocurrían durante las curaciones de Pachita. Su objetivo no era desacreditarla ni glorificarla, sino tratar de entender si existía alguna conexión entre la mente humana y la capacidad de modificar la realidad física. Greenberg estaba fascinado por la idea de que Pachita pudiera estar utilizando su mente para manipular la energía y la materia, algo que iba más allá de lo que la ciencia tradicional podía explicar. Greenberg documentó meticulosamente sus observaciones de las curaciones de Pachita y llegó a la conclusión de que la mente humana, en ciertos estados de conciencia, era capaz de interactuar directamente con lo que él llamaba el campo cuántico de la realidad. Esto significaba que la realidad no era tan sólida como creíamos, sino más bien una especie de proyección mental que podía ser alterada por aquellos que sabían cómo hacerlo. Según Greenberg, Pachita había dominado esta habilidad. Su hipótesis era que Pachita no estaba operando en el plano físico tradicional, sino en uno donde las reglas de la materia y la energía eran distintas. Greenberg creía que había encontrado la clave para entender no sólo los poderes de Pachita, sino también cómo los seres humanos pueden alterar la estructura misma de la realidad con la mente. El trabajo de Greenberg lo llevó a desarrollar la teoría sintergética, una idea que proponía que la realidad que percibimos es una especie de holograma generado por nuestra mente en interacción con un campo cuántico. Esta teoría, aunque compleja, sugiere que todo lo que experimentamos es en gran parte una proyección de nuestra conciencia y que la mente tiene el poder de alterar ese holograma. Greenberg propuso que había una red de conexiones entre todas las mentes humanas, lo que llamaba el campo sintergético. Según él, Pachita, a través de sus rituales y cirugías, había aprendido a manipular este campo para crear efectos físicos visibles. Este trabajo lo llevó a enfrentarse a la comunidad científica tradicional, que no estaba preparada para aceptar este tipo de teorías. Para muchos, Greenberg había cruzado una línea, adentrándose en territorios que no se podían demostrar científicamente. Sin embargo, su trabajo comenzó a ganar atención en los círculos más místicos y esotéricos, donde su reputación creció. La desaparición de Jacobo Greenberg el 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció sin dejar rastro. Fue visto por última vez en su casa en Ciudad de México, donde vivía con su esposa, Teresa. Lo extraño del caso es que no había señales de violencia ni indicios de que hubiera salido del país. Simplemente, se desvaneció. Las teorías sobre su desaparición comenzaron a surgir rápidamente. Algunos sugirieron que había sido secuestrado por el gobierno o por alguna organización secreta que no quería que sus descubrimientos sobre la mente y la realidad salieran a la luz. Otros creen que su trabajo con Pachita lo había llevado a experimentar con estados alterados de conciencia y que había logrado trascender la realidad física, literalmente escapando de la Matrix que él había descrito en sus teorías. Su esposa, Teresa, fue una de las últimas personas en verlo, y su relato sobre los días previos a la desaparición de Jacobo es inquietante. Según algunos informes, Jacobo le había confesado que había llegado a un punto crucial en su investigación, afirmando que sabía cómo salir de la Matrix y ver la realidad tal como es. Poco después de esta confesión, desapareció. Teorías y misterios en torno a su desaparición. La desaparición de Jacobo Greenberg ha dado lugar a numerosas teorías conspirativas. Una de las más comunes es que fue víctima de una operación encubierta del gobierno. México, en ese entonces, era un país con un fuerte control gubernamental, y algunos creen que los descubrimientos de Greenberg sobre la mente humana podrían haber representado una amenaza para el sistema establecido. Otra teoría, aún más intrigante, es que Greenberg logró lo que tanto había investigado, trascender la realidad. Los seguidores de esta teoría creen que Jacobo pudo haber encontrado una forma de alterar la percepción del espacio y el tiempo, escapando de nuestro plano de existencia. Esta idea parece extraída de una novela de ciencia ficción, pero para aquellos que conocían su trabajo, no suena tan descabellada. También están los que creen que Greenberg fue absorbido por las mismas fuerzas con las que había estado experimentando. En sus escritos finales, Greenberg mencionaba que la mente podía interactuar con el tejido de la realidad de manera tan profunda que podía romper las barreras entre lo físico y lo metafísico. ¿Es posible que, al intentar cruzar ese umbral, Jacobo se haya perdido en otro plano? Hoy en día, la figura de Jacobo Greenberg se ha convertido en un símbolo tanto en los círculos científicos como en los místicos. Para los científicos, es un caso de advertencia sobre los peligros de mezclar ciencia con espiritualidad sin suficiente evidencia empírica. Para los místicos, es un mártir, alguien que estuvo a punto de desvelar los secretos del universo y que fue detenido por fuerzas que no comprendemos. Su trabajo, simplemente ignorado por la ciencia tradicional, ha ganado una especie de culto entre aquellos interesados en la conciencia, el poder de la mente y las realidades alternativas. Sus libros y teorías aún circulan, y muchos creen que en sus escritos hay claves que pueden ayudarnos a entender mejor la relación entre la mente humana y la realidad que percibimos. Conclusión, un misterio sin resolver la desaparición de Jacobo Greenberg sigue siendo un misterio. A pesar de las investigaciones oficiales, no hay pistas que expliquen qué le sucedió. Su trabajo con Pachita, su estudio de la conciencia y sus teorías sobre la realidad nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Logró Jacobo Greenberg trascender la realidad? ¿Fue silenciado por fuerzas externas? ¿O fue víctima de su propio experimento? Lo cierto es que su legado sigue vivo, y su desaparición sigue siendo uno de los casos más intrigantes y desconcertantes de la ciencia y el misticismo. La búsqueda de la verdad continúa, y tal vez, algún día, descubramos que sucedió realmente con Jacobo Greenberg.